muy buenas a todos y que estamos en microsoft 1.12.2 vamos a ver un mod que está muy chulo y es caña de goblins pero un montón y con sus propias estructuras está muy chulo pero lo primero que he visto es esto esto es lo que normal y corriente este es un bioma llamado drylands se supone que es un bioma pues eso seco en el que no aparecen lagos y me ha aparecido esto así digo bueno pues igual la descripción del bot no está muy acertada sin más ostras se la llevo en la mano me da debilidad 2 por llevarme esto en serio si me la quito que déjame no quiero tener debilidad 2 bueno vamos a ver el mod que haya un montón de cosas esta es una de ellas que no sé muy bien cómo ha funcionado será por estar en el bioma y a no me da cuenta a lo mejor es eso no porque yo me vengo aquí y esto sigue igual esto yo supongo que debería quitarse bueno lo dicho que vamos a ver el mod esto no se me quita hay la leche vale me mata esto no dice nada el autor sobre esto pero nada es nada si por romperlo me da debilidad ostras que cosa más rara bueno el autor no dice nada al respecto solo dice que con esto puedes conseguir tinte lila de este por lo tanto ya no necesitas lápiz lazuli eso es todo lo que dice no sé ni cómo me puedo quitar esto porque parece que al romper hay la leche y empezamos con construcciones raras bueno añade bastante como 4 o 5 tipos distintos de de goblins así que vamos a ir viéndolo uno de ellos es bajo tierra espero poder encontrarlo la verdad no lo tengo muy claro pero bueno voy a ir buscando a ver si encuentro estructuras eso lo primero y vamos viéndolo vale otra una no son muy comunes eh me he ido a trabajar por saco esta mañana ni la voy a revisar me he ido tan lejos que es que no vale ni la pena no son demasiado comunes hola esto es tan normal hola hombre aquí puedes robar unas cuantas cosas pero la idea es que aquí creo que deberían haber algunos goblins de estos entonces es un poco extraño goblins te vale la pena encontrar este tipo de cosas bueno porque esto se supone que es esto es un objeto que añades no se supone que de aquí deberías poder abrirlo pero no no pasa nada entonces ok supongo vale quiero ver si a lo mejor salen objetos al romperlo estaría guay realmente no creo que la tocha solo estaba ahí agarrad y ya está hombre a ver para empezar está bastante guay todo esto eh para empezar si encuentras esto esto y no hay nadie como ahora está bastante chulo aquí he visto una pedazo de cueva acá se voy a investigar no no yo creo que el de bajo tierra lo investigaré el último voy a seguir buscando esta es una de las casas aquí deberían haber goblins lo cual se me hace un poco raro que no haya nada la verdad pero bueno vale lo he encontrado esto es lo mismo eh no he hecho nada pero aquí deberían haber algunos goblins no sé si son los guerreros todos los goblins tienen este aspecto más o menos un poco ha cambiado pero es que según las imágenes que he visto aquí habían golems de los goblins y el último bueno bueno te he espaldeo un poco mal pero se supone que esto está aquí por eso me ha sorprendido tanto no verlo no ver nada básicamente pero por qué me tiras estoy contilleando no te tires en fin que voy a buscar más estructuras y ojalá que me salgan ya con los bichos estaría bastante bien vale encontré algo oh pero esto oh 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 esto a ver de aquí se saca ese mineral de ahí es un mineral muy chachi que te hace te permite hacer una espada pero quiero probarlo bien esto vale básicamente quiero probarlo así en survival porque no sé si es así se supone que hay un boss vaya mineral el mineral del ritual me da me da tinte por qué esto es lo importante sleepless crystal que esto sirve para hacer esta espada que tiene 10 de ataque ojo que tiene 10 de ataque que no es cualquier cosa esto que dice nada esto es caca 10 de ataque tiene ostras pues está guay encontrarte esto eh me da resistencia al fuego 3 porque este juego es así de random y al tener esto aquí simplemente me da resistencia al fuego 2 perdón ok al menos sé que me lo puedo quitar no como lo de las flores pero bueno vale otra casita nos falta entonces la torre y lo de la mina vamos a ver la casita ay que casita buena por favor pero es que no sé muy bien por qué no hacen spam los goblins pero está bastante bien eso de que no funcione nada uy hace de chimenea hola cerdetes esto debería no debería haberse generado así pero bueno no hay goblins por qué no hay goblins la verdad es que eso me pone un poco nervioso deberían haber goblins sabes en cada estructura que hemos visto sin embargo no los hay y eso no mueva mucho me falta una torre una torre o algo así y lo de la mina así que voy a buscar la torre esa a ver si la encuentro vale parece que esa es la torre vale la última estructura por fuera se supone vamos a verla se genera también súper bien todo eh aquí se supone que debería haber arqueros desde lo alto creo que me disparan pero para variar este moto aquí no hay nada aquí no hay nada ni nadie bien hombre para conseguir flechas y tal está bastante bien pero aparte de eso poco más un poco pero bueno la estructura está guay pero no sé por qué no salen bichos ahora me queda buscar la de bajo tierra que ya la veremos a ver si la encuentro oh dios me encontró uno en una cueva toma te dan carne carne de zombie o sea carne de zombie que creo que puedes quemar bueno eso lo veremos luego añade también un crafteo para las saddles aquí hay otro por cierto que no había dicho nada y ahí había otro me ha dado un ataque a todos por eso he cortado eh y yo como digo pues sigo buscando esto la verdad es que llevo ya un muy buen rato y yo no encuentro nada encuentro diamantes estupendo luego mis partidas no los encuentro pero ahí están esto es un poco meh soy sincero porque encontrar una estructura así en una cueva es complicado es bastante complicado no es tan fácil como ir volando por ahí pero bueno voy a seguir buscando por si acaso consigo encontrarla mi corazón es que es muy bonito el traidor ah que si super bonito da mucha pena iros bueno he estado un buen rato buscando y no he encontrado nada vale esta es la segunda de estas que me encuentro de hecho estábamos hablando del del trailer de de vengadores como no lo hayáis visto o sea es que lo estoy grabando el día anterior esto eh a cuando se publica espero que hayáis visto el trailer de vengadores end of the game ay ay bueno eh vale a ver que soy muy tonto no lo encuentro aquella banda es no encuentro la estructura esta de todos modos en el link que traeis en la descripción salen fotos de la misma pero yo no lo encuentro por ninguna aunque creéis que nada lo he buscado muchísimo y aquí no está por ninguna así que vamos a ver los mobs como tal y algunos crafteos y lo dejaremos ahí vamos a ver bueno crafteos tenemos que con esto si lo quemamos podemos hacer cuero y con el cuero ahora podemos hacer sodel no tiene mucho más también podemos craftear esto pero claro si no se puede usar es un poco meh pero bueno y en cuanto a bichos tenemos el monje y como veis tiene estos me encontro uno de estos por las cuevas por cierto con esta espada muere un golpe porque tiene 10 de ataque el guerrero y como veis tiene como armaduras toma toma vale el rancher que este se supone que están en las torretas esas disparando por un arco pero no lo hemos encontrado ninguno el grunt grunt este robaba cosas no me acuerdo tío dicen algo así pero creo que no hace nada eh es un poco random este señor ay vamos a perci... no vale y bueno golem este la verdad es que esta guay eh esta bastante chulo lo que no se es que soltara soltara hierro que no es de piedra sin mas y esta el rey el rey goblin que es como el boss vamos hoy va ostras no eres casi feo eh me pone nausea al acercarme me pone nausea si, si mira eso me parto el ojete muere, 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 muere y muere y no da nada da experiencia solo vale hombre me esperaba algo mas y se me queda aquí esto tiene que ser un bug eh igual que lo de las plánticas tiene que ser un bug no puedo tener nausea forever digo yo bueno en fin este es el mob como veis es un mob bastante chulo que tiene se nota que ha salido hace poco tiene algunos bugs como el de que no salgan bichos en las estructuras por ejemplo pero bueno espero que los vayan arreglando y tal pero bueno como digo este es el mob como veis bastante guay y nada recordad darle likecitos si queréis mas de mis demods esto ha sido todo ya esta otra chao Hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisara cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog puedo irme ya aún no me cachis